Bueno, afortunadamente por ahora tiene solamente los síntomas locales, que es el contacto del dedito con la corriente eléctrica, y no ha tenido complicaciones durante el contacto en el momento que habría recibido la descarga eléctrica, y ahora está muy bien, está recibiendo el periodo de observación y de estudios necesarios para garantizar que la evolución ha sido buena, pero bueno, por ahora marcha todo bien. ¿En todo momento lúcido? Sí, 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 nunca tuvo ninguna consecuencia grave por este accidente. ¿Se puede esperar cuánto como para darle el alta o decir, evidentemente no ha sido nada más que el susto? Sí, sí, es un periodo de observación que ronda alrededor de las seis horas, con algunos análisis y algunas medidas que se toman para poder garantizar que no hubo ninguna consecuencia, y bueno, sí, es muy probable que más tarde se vaya a su casa.